A las tres, estamos hablando de Fer Basque. ¿Cómo estás, querido? Buen día. Fer, buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá ya ansioso porque hoy sale la primera vez que salgo ahí como investigador. ¿Cómo te sentiste? ¿Estabas cómodo? ¿Cómo lo viviste? Sí, estuve cómodo. Estuve muy cómodo. Al principio estaba un poquito nervioso porque como había estado del otro lado, yo no sabía bien cómo era ser investigador. Bueno, pero también yo decía hoy en el arranque del programa, ¿no? Que eso tiene también ese aditivo de que conoces el detrás y cada vez que aparece alguna de las máscaras decís, todo el trabajo que hizo, ¿quién será? ¿Cómo será? Está bueno haber estado en los dos lugares. Sí, está bueno, está bueno, es verdad, porque te daba ya una experiencia, una perspectiva como desde otro lado y sabía todas las trampitas que podían estar haciendo como para engañarnos y todo eso. Pero bueno, si bien sabía eso, igual se me hizo, o sea, se me hace muy difícil saber quién está detrás de la máscara y nada. Además, los otros investigadores, Sofi, Pato y el Fata, me llevaban dos temporadas de ventaja. Claro. Entonces estaba ahí y me tenía que poner a tiro. Claro, claro. Pero está bueno, como decimos habitualmente los uruguayos, chupar un poquito de rueda ahí, ¿no? Claro, sí, va a ver. Ah, mirá que se fijan. Me tengo que empezar a fijar en esas cosas. Claro. Fader, vas a entrar en lugar de Emir y Emir, una de las cosas con las que sorprendía, más allá de todo lo que investigaba, era de sus looks. ¿Por dónde vas a ir? ¿Jugado? ¿Medio normal? Yo fui un poquito más clásico, ¿eh? Ahí está. Fui un poquito más clásico, sí, sí, sí. Me querían, querían que yo siguiera un poco esa línea y no sé, como que al principio dije, no, acá soy el nuevo, me sentí un poco tímido. Y dije, no, no, vayamos al principio clásico y después moviendo. Y más allá de la ropa, ¿cuál va a ser tu estilo a la hora de ser investigador y de estar buscando quién está detrás de la máscara? No sé, ¿sabés qué? No biché mucho eso. Como que intenté ser yo y divertirme. ¿Ser vos mío? No sé, fui yo. No sé qué ustedes me dirán después para qué lado arranqué. Pero dejaste buena imaginación, no sé si está, me parece que es alguien que dice, no puede ser, pero sí, voy por eso. No, sí, sí, sí. De hecho, mi bocha voló. Yo para mí, o sea, estaba, no sé. O sea, yo tiraba y bueno, después veía. Y alguno, bueno, se me dio y otros, otros no. Claro, capaz que en algún momento tirabas alguna locura y decías, pa, estoy loco tirando esto, pero lo tiro. Pero de repente, alguno de tus compañeros tiraba una locura más grande, decían, no estoy tan loco. Es que sí, 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 sí. Yo veía que ellos jugaban y que se divertían y que bueno, no había ningún límite de quién podía ser, porque la verdad es esa. O sea, han venido estrellas de todas partes del mundo, o sea, gente reconocida de muchas partes y no había por qué ponerse límites. Entonces, nada, era jugar y bueno, que apareciera quien apareciera. Fer, ¿cómo fue guardar el secreto de astronauta? ¿Costó? ¿Costó? Costó. Costó porque me acuerdo que mi abuela estaba muy enganchada con el programa y siempre me preguntaba cuándo iba a estar en la máscara. Y a mí me daban ganas como de decirle, tipo, para que lo viera y me disfrutara como de ese lado sabiendo que soy yo. Pero bueno, no le dije nada y tenía amigos también diciéndome que había muchos pasos que me parecía yo, que parecía, al caminar que parecía yo. Y bueno, costó un poquito, pero bueno, lo distraje y al final fue la más divertida, ¿no? Porque el programa tiene eso, que lo lindo es que no sabés quién es, entonces está bueno como guardar el secreto. Contanos el tema de ser un artista, tenés más afinado al tema del oído, de escuchar al artista que va a estar en el escenario y sus movimientos. Creo que también tenés tu ventaja, ¿no? Sí, sí, sabés que en algunas máscaras me guiaba más que por las pistas, que a veces me despistaban, me guiaba más por, no sé, la voz o su manera de moverse en el escenario, con movimientos particulares. Bueno, un poco lo que me pasó a mí, que la gente capaz me sacaba a mí por mi voz y por mis movimientos. Claro. Y no tanto por las pistas, entonces yo dije, bueno, voy a ir por ese lado que también es mi fuerte, que ya más o menos puedo llegar a reconocer por estar en el área musical. Y cuando estabas en la máscara de astronauta, ¿te causaba gracia el tema de a veces cuando tiraban nombres que no tenían nada que ver contigo? ¿Cómo lo tomabas? Ahora que estoy viendo imágenes me causan gracia ellos, porque lo bien que la pasé, lo que me divertía, si al tiempo no me reía tanto. La verdad fue una experiencia espectacular, o sea, no me la vi venir así tan divertida, la pasé bárbaro. Ya quiero que salga y que lo vea, porque yo me reí muchísimo. Divino. Bueno, y entonces te sentiste cómodo, porque también estabas delante de cámara, ya no como un artista, sino como un invitado, como un investigador. ¿Cómo te sentiste con todo el grupo de producción, con todo el equipo de la tele? ¿Cómo lo viviste? Bien, son los divinos. La verdad que me trataron espectacular, me sentí como en casa. Ya, viste, se genera como un ambiente más familiar, ustedes lo deben de saber, porque van ahí todos los... Bueno, de hecho lo vi a ustedes muchas veces ahí en las mañanas. Es como que se trata siempre con muchísimo amor, va más allá del trabajo, como que siento que corre amor en el aire. Y eso está bueno, porque hace que el ambiente sea mucho más lindo y que te den ganas de ir, laburar y hacerlo con ganas y pasarla bien. Que al final el programa es eso y eso se contagia. Yo creo que por eso también le estás yendo también al programa, como que contagia una alegría y una cosa y conecta con la familia desde el amor y desde la alegría. Porque realmente ahí en escena sucede eso y bueno, y detrás de escena también. El canal, la verdad que son los divinos. Todas mis experiencias con el canal y con la producción han sido fantásticas. Me llevo como siempre de lindas relaciones. Muy lindo. Bueno, Fernando, un placer enorme como siempre, ¿eh? Muchos éxitos y hoy estamos prendidos, obviamente, en la pantalla de la tele para el nuevo comienzo de ¿Quién es la Máscara? Bueno, después me cuentan si les gustó. La primera vez creo que fui como medio tímido ahí. Vamos a ver como mi mamá. Voy a prender la tele a ver cómo se ve. Besos grandes, Carlos. Muchas gracias. Vamos arriba. Un beso a los dos. Chau, chau. Chau a todos. Chau. Bueno, seguimos con la recopilación.